Buenas tardes, mi nombre es Iván Cabeza y soy profesor de la Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación. Acabamos de hacer un taller charla sobre huella de carbono. La idea es un poco determinar los pasos para encontrar el alcance de la huella de carbono de una organización. Entonces sirvió el taller, fue un taller sencillo que sirvió un poco para generar una conciencia ambiental y la importancia de determinar la huella de carbono de una organización, de un evento, de un individuo, con el objeto de saber en qué estamos contribuyendo al cambio climático. Fue bastante provechoso, hubo bastante participación y pudimos concluir que podemos hacer el cálculo de esta huella de carbono individual y empezar con acciones en casa para contribuir a combatir el cambio climático. Estos encuentros me parecen muy interesantes ya que nos acercan a la realidad que estamos viviendo en el mundo y me parece interesante conocer el punto de vista de distintos docentes y algunos invitados. Con estos eventos podemos concientizar a la sociedad en progreso acerca de lo que está ocurriendo y cómo podemos contribuir a ese cambio. Politécnico Gran Colombiano CAROLACIÓN